Bueno amigos, buenas noches. Luli, buenas noches. ¿Cómo estás? A las chicas vamos a saludarlas también. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, finalmente pasó, después de la suspensión, de la postergación del primer sábado, la campaña del Kilo, ¿no? Sí. Hoy nos tocó un día re lindo para hacer la campaña. Un poco de calor, pero bueno, no importa, mejor. Y la verdad que los vecinos colaboraron un montón, son muy solidarios y estamos re contentos con lo que logramos. Todavía no nos llevamos al hogar, ahora después acá vamos a llevárselos al hogar. ¿Todo lo recaudado hoy para el hogar? Todo lo recaudado hoy para el hogar. ¿Para el hogar de niños? Sí, de niños. ¿Se recaudó cuánto? ¿Se sabe más o menos? 500. 500, alrededor de 500 productos. ¿Entre fideos, arroz? Fideos, harina, arroz, latitas, leches nos mandaron también, un montón de cosas, puré de tomate, muchas cosas. ¿Anduvieron recorriendo por qué lado hoy? Sí, hoy estuvimos del lado de la Juan Manuel de Rosas al camino de Circunvalación. Y bueno, el fin de semana que viene estaremos de este lado del pueblo para que todos puedan ayudar un poco. ¿La gente los recibió bien? Sí, mucha gente decía, ay, yo vi la publicación, si lo tenía preparado y salían con las voces. Así que, por suerte, muy solidarios. Y los que no decían, sí, esperá un cachito que ya te busco, ahí va. Pero bueno, estaba la satisfacción de hacerlo porque el año pasado por la pandemia no lo pudimos hacer. Así que hoy arrancamos con todo. Así que la gente viene entonces, nada que decir. Sí, nada, mucho que agradecer. Está bien. Y vos también te tocó porque se dividieron en grupos, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, nos dividimos en cuatro grupos y nos dividimos en diferentes zonas para hacerlo más rápido también. ¿Con changuitos que fueron prestados por Supermercado Día? Sí, por el Supermercado Día. Muchas gracias al Supermercado Día que no nos prestó. Changuitos que se van a devolver ahora, en un ratito, ¿no? Sí, ahora sí, ya se lo llevaron. Ah, ya se lo llevaron. Sí, sí, sí. Ah, muy bien. ¿Y lo recaudado es más o menos lo que ustedes tenían pensado? 500 productos es una buena cantidad, ¿no? Es un montón, sí. Es un montón, la verdad que sí. Súper agradecido. La primera parte. Claro, porque además no fue toda la ciudad, fue solo una parte. No, fue solo la mitad, una parte, que la verdad que recaudamos un montón. Porque de aquel lado no hay tantas casas como este. Claro. Yo creo que el sábado que viene igual vamos a recaudar un montón. Un montón. Depende un poco del tiempo también, ¿no? Que el tiempo esté lindo. Sí, 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 siempre. Bueno, igual siempre vamos a estar contentos con lo que dolen. Si todo sirve, todo suma. Claro. ¿Cuántos chicos estuvieron recorriendo hoy? Hoy éramos alrededor de 17, 18 leos y había 6 cachorritos también que nos ayudaron. Los cachorritos son los más chiquititos de todos, ¿no? Los cachorritos, de 12 para abajo. Los que más entusiasmo tienen por hacer las cosas. Sí. Había un genito que dice, ay, extrañaba hacer esto. Y te das cuenta que tienen ganas, que tienen chispa, corren, van, vienen. Uno se aprendió la letra de piapa, de decir lo que tenía que decir, de agradecer. ¿Ah, sí? Que no nos acerquemos mucho a la puerta por el COVID. No, así que súper agradecidos con ellos también, de que se prestan, de que tienen toda la energía puesta en esto. ¿El fin de semana que viene va a ser el mismo horario que este? Sí, sí, porque como ahora oscurece muy temprano, no nos da el tiempo, así que sí, tempranito para poder hacer todo. Es la parte vieja de la ciudad, digamos, la de la plaza San Martín, para que la gente se ubique. Claro, sí. Barrio de Amanecer, los Milagos, la Loma, Barrio Centro, sí, todos. O sea, van a tener un lindo trabajo también, ¿eh? Sí, un tramo bastante importante para caminar. Es más grande, Luli, ¿no? ¿Esta parte? Sí, sí, por eso digo que seguro vamos a recaudar mucho más, porque hay más casas, hay más barrios para pasar. Y también quería comentarle que si nos pasamos por ahí, no pasamos por su casa, muchos nos preguntan a dónde pueden alcanzarnos mercadería, y pueden alcanzarnos acá, a la sede del Club de Leones, o a algún Leo que nosotros nos alcanzamos. Está bien. ¿El fin de semana que viene van a ser la misma cantidad de chicos? Y esperemos que sí, o un poco más, porque la verdad que hay muchos barrios para terminar. 17 es un lindo número, pero va a ser más grande el trayecto a caminar, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿quieren agradecerle a alguien en especial? A la gente que colaboró, ¿no? A la gente, principalmente, muchas gracias por colaborar siempre, al Super Día, por prestarnos los carritos. Y bueno, ¿no? Y al Negro por acompañarnos. Al Negro por estar siempre, que estuvo, y acá para allá en el auto, cargando la mercadería, pero se nos llenaban los carritos. Ahora que lo vamos a llevar al hogar, también nos lleva el Negro. ¿A lo llevan ahora mismo? Sí, ahora lo vamos a llevar. Y bueno, a todos los Leo y a los Cacho. Bueno, muchas gracias, chicas. Gracias a vos. Gracias.